Acabamos de ganar, nos vamos a Florida. Estamos todas tristes porque nos vamos. Estamos comprando comida para el camino. Angie, a ver, a ver. Acá venden estas donas que son todo. Tienen más azúcar que... Todo lo blanco que ven es azúcar. Es la cosa más dañina del mundo pero todo en la barrica. Y después compré esto, que no sé realmente qué es, pero decía Nutella. Y dije, tiene que ser para mí. Ya llegamos a Universal. Mami, estoy en la tele de Universal. Tienes que retrasar que estamos saludando a la tele. Todo el mundo pasa recontra, chill, por la tele como si nada y nosotros... Hoy día encima hay una ola de frío y está corriendo un aire que no se imaginan. Es un frío. Así que no creo que nos subamos a ningún juego de agua. En lo personal, yo no la hago para nada. Lo siento, mis dedos. Ya había olvidado toda la emoción que sentía como venía hasta acá. ¿Cuántos días tienes? ¿Ah? Ya me dejas saltar que te vas a cansar antes del tiempo. Ya está como bonito. Es de goceán y de frío. Ahora se va acá con piste de calor. Ya está. Hola mundo. Yo soy Dani. Y yo soy Adri. Y yo soy Jave. Y bienvenidos a un nuevo video. Miren esto. Miren esto. Te pones a tu foto ahí. Ay, sí. Yo a los ocho años o siete por ahí me tomé una foto ahí. Encima en esa época me creía Sorcer. Hay que hacer un remake de esa foto. Esta es la de modelos. En realidad. Realmente. Es muy fuerte. Así que estoy en los campeones. Esa de ahí es la montaña de Hulk. La última vez que vine acá tenía como ocho años. Así que ni hablarme. Pero ahora parece que nos vamos a subir. Me quiero subir porque es como... No puedo venir a Universo sin subirme a como que su montaña más famosa. ¿Entiendes? Claro, me voy a arrepentir. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! La campeona celebridad. Ahí está el Rey Julian. ¿Julian? ¿Julian? No, no me acuerdo cómo se llama. Ah, es el mono de Madagascar. Sí. Saluda. Bye. Miren, miren. Miren, miren. A esto nos vamos a subir. Miren, miren. A esto nos vamos a subir. No sé de lo desorientado de que estás, pero es increíble. La vista desde arriba es loquísima porque encima hay como agüita abajo. No nos dejaron grabar porque claramente se toca el teléfono o la cámara al agua, pero... está esto es increíble. No se puede grabarlo. No, Moroccan. Es increíble. ¿Qué pasó? Ahora nos vamos a subir a este acá Se supone que lo sube hacia arriba y después ¡pum! Bueno, nos íbamos a subir a la cosa esta del Dr. Doom Pero eso y yo como que acabamos de salir de la cosa esta de Hulk Y llegamos a la conclusión de que si nos subimos un poco más Así porque este acá es un que te lanza Y como que obviamente se te revuelve todo ahí adentro, ¿sabes? Y como que llegamos a la conclusión de que probablemente vamos a salir en esas fotos Que ya ven ahí al final Vamos a salir vomitando en esas fotos Así que mejor no Digamos que no quiero que le caiga mi vomito a nadie Así que Ahora estamos oyendo a Spiderman Eso sí, me sube de todas maneras porque es jovencita Hasta que termine de bajar la comida Espera, ¿cuál es? ¡Voy! 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 Ahora se va a frío que nunca Estamos subiendo al juego de Spiderman ¿Como? ¿Voy! ¿Voy? ¿Voy? ¡Voy! ¿Voy! ¡Voy! Aquí hay dinosaurios Aquí voy a ver el universo de llevar dos modas de ropa Ya Muy ready Ahora nos queremos subir al juego de Jurassic Park Pero la cosa es que te mojas un montón O sea, puedes mojar casi como no te puedes mojar Así como te puedes mojar muchísimo Porque después de agua Lo que pasa es que hace frío Yo no la hago, quedarme con la ropa mojada El resto de la trayectoria Así que Tenía felizmente una muda de ropa Vemos a un amigo dinosaurio aquí presente Como lejano Feliz de volver a encontrarme con mi familia Es increíble Ay, ¿con quién les hace las cosas? Están saliendo los mocos ahí Me cayó moco de dinosaurio ¿Qué? ¡Ahhhh! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ah! ¡¡ahhh! ¡Ahh! ¡Ah! ¡ peor jamás! ¡Sí! ¡Chicas, ¡hora intenten hacer esta cosa! ¡Es bueno! ¡Los, bóóóóá! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaaaah Sexy, sexy, sexy Acabo de salir del este de Jurassic Park Estuvo increíble Después me di cuenta que no aceptaban Goepro Estaban como no Goepro, please y yo ahí como que de hecho en la foto salí como que con mi cámara ¿Cómo saliste? ¿Cómo saliste? ¿Cómo se las está mi gana? Pero después salí corriendo y ya nadie se dio cuenta, estoy segura Solo las cámaras Sí, excepto que salí en la foto con la GoPro acá ¿De las caras de todo el mundo? Sí Estamos entrando a Hogwarts Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué veo? ¿Qué veo? Mira, mira, mira Me encanta porque lo de seguridad de la atracción Están vestidos como de estudiantes de Hogwarts Realmente uno es el que entra dentro de la película aquí No, 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 no Ya salimos del juego de Harry Potter Bueno, de dos en verdad Son los mejores de Universal Estoy segura No, no pensé que fuera tan chévere Este, sobre todo siendo de Harry Potter Que como que hay varios niños que me quieren subir Como que pensé que iba a ser súper suavecita Y no, no era nada suave Un juego increíble, increíble Top, 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 top En Jurassic había Hong Kong Y ahí hay un pequeño 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 Y ahí está No, no, no les hagan caso Claro No, no. No, no. No hay nada suavecita On Ustedes Sí, yo Aquí está como, no hay ni una sola cosa como normal, entre comillas, siempre todo es como de algún tema, ¿entiendes? Eso es lo que es más chévere de acá. Ahora estamos entrando a Chun Lagoon, que es como la parte de todos los dibujos animados que tiene Junior of the Soul. Todo es así, como que, como si estuviéramos adentro de un cómic, es loquísimo, miren. Mucho en todos lados, miren esto, me quiero subir aquí de todas maneras, no me importa que haga frío. ¡Wow! ¡Me encanta! Me merece a Holco otra vez, o sea, tenemos que ir para hacia allá. No, ni verdad que vamos todo. ¿Verdad? ¿Te subías otra vez? No, sí, sí me subiría, pero está abajo de la cocina. Sí, ajá. Creo que yo me estoy disfrutando esto más que yo. ¡Gracias! Ahora sí, nos subimos al juego, es el Doctor Room, a ese de ahí. Dios santo, la subida es maleadísima.Jamás había gritado tanto en mi vida. Parece como si estuvieras en un cohete Que te va a llevar hasta el intuitivo hacia allá Pero me falté demasiado con eso Pero después me encantó Además dura como literalmente Menos de 5 minutos Dura medio minuto Va a ser dura 30 que 1 Es gordísimo Pero es súper divertido Tengo helado pero a la vez no quiero helado Porque hace frío Pero los helados de acá son muy ricos Así que quiero helado Pero tampoco quiero helado Porque me estoy poniendo de frío Fácil mi lengua es azul Tu cara De matenme Ya baila, baila Porque se te pasa el frío Oye tu pantalón de verdad Brilla en la oscuridad Brilla en la oscuridad Mira como yo El lengua está azul Bueno ya nos estamos yendo Hace un frío que no se imaginan No siento mi mano izquierda Y lo peor es que metimos todas nuestras casacas a la maleta Así que estoy como que con una casaca cortada Y como que se me entra todo el frío por abajo Y me quiero morir Así que ya nos estamos yendo Igual ya recorrimos todo el parque Definitivamente mi juego favorito Fueron los de Harry Potter El simulador Y la montaña rusa Y ya mañana nos vamos a Perú Así que Bueno mundo Gracias por ver Suscríbete Ponle like si te gustó Ya nos vemos en el próximo video Chao mundo Let's go Gracias por ver el video.